Verde, verde, verde Mira Ahora sí Guarda como el mío, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Está bien? Sí Ahora sí que sí ¿Y esto es un antiguo? Antiguo, este es el primero que compré para empezar la empresa Mi primer patín Vale, va a 48 voltios Ahora sí ¿Sabes tú qué inventos? Y este es el más ligero y más potente La verdad es que hemos subido la recuesta aquella Tira A la derecha Tienes que tirar de freno de atrás también, ¿eh? Sí, porque si no Ya voy a tener que cambiar el tambor de este de atrás que los nuevos son más resistentes Esto se lo pones al motor atrás y también tiene que funcionar bien, ¿eh? Claro, mucho mejor. No, lo que pasa es que el freno delantero con tambor sería peligroso a más velocidad. Sí, porque el freno del tambor adelante sufre mucho el mástil. No, no, y clava. Ya, trepa solo la cuesta que hay de arriba. Esto corre, no puedo atraparte. 43, he pillado. ¿Dale punto? No puedo más, ¿eh? No puedo más, ¿eh? ¿Puedo más? ¿Qué es lo que es? ¿Puedo más? ¿Puedo más? y me voy a ir a tomar por culo. Ah, se ha quitado. Le levanto las ruedas, necesitas ligar. ¿Hace eso, eh? ¿Sí? Le va dando, le va dando. Va a ser a probar, eh. Vamos a la subida de aquí de delante. Se conecta, se desconecta. Ahora está conectado. Esto no se romperá, tío. No sé. El psicoatrilla es que lo lleva, eh. No, a ver si te vas a matar, eh. Perdona, es tuning, ¿verdad? Te lo has hecho tú. Sí, sí. Tío, estábamos mirando lo que más sorprendió había reacción delantera, que no lo sabía. Este lleva doble tracción, mira. Ah, no. Hostia, este no. Tenemos uno con doble motor. Hostia. Delante y detrás? Sí. En la San Antonio María del 80 tenemos tienda. Pásatelo, te los miras, vas a flipar. Vale. Y si buscamos XaviBone barra baixo, eh, Xavi barra baixo y Xavi barra baixo y Xavi barra baixo y Xavi con el canal de YouTube. Es muy bien. Mira, 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 mira. Ves... Veo. Hombre, es que yo he visto que hay que llevar las dos de motor, eh. No. Vamo' a... Vamo' a... Vamo' a... Me gusta ahí con la infusión, digo que maravilla